Al teléfono quiero que te ames Nunca dejo de sorprender La 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 Buen león, la fe de Bienvenuti, bienvenuti Bienvenuti, a pronto Rosana Aplanta, aplanta Mi piace fare così, mi piace fare così ¿Cómo estás? No me estás desplegando los carteles y el teleprompter atrás Para saber qué tengo que decir o así No, 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 no tenemos teleprompter Con las dudas, pum, me quedo callado Todo improvisado ¿Ah, es improvisado? ¿Cómo va, Francesco? Muy bien, perfecto Francesco Francesco Bernulli Vamos, Francesco ¿Cómo va, Francesco? ¿Bene? 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 ¿Cuánto bene? Sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo sigue? Sigo ordinando carreras, me encanta ¿Y Francesco? ¿Estás bene? ¿Bene? ¿Qué pasamos? El ayudante titular en este caso Permite que otra persona, intruso No es su espacio Donate No, 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 no se importa No, no, no se importa Nos olvidamos Ya de Donate Mirá que Tubio se disfrazó Es el pasado Tubio se disfrazó Así que arruinamos todo Se disfrazó Tubio ¿Tú quiero ojar algo? ¿Algo? ¿Algo cartelerí? Anda 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 que te está esperando Claudina Ahí ve Vamos a disfrazarse Ay, mamá mía Mamá mía Nos tenemos que hacer de cuenta Claudina Claudina no puede creerse Subió a un banquito Para vestir a Fede Bueno, muy bien Acá tenemos Estas botas divinas Que me las mandó Mi amiga Shakira Que estaba ayer Y lo ha pasado Estaba como loca De espaldas ¿Qué pasó? ¿No? Como Estoy por grabar No sé, estaba Bueno, muy bien Shakira, muy bien Estás muy divertida Así que gracias Por estas botas hermosas Este pantalón ¿Qué color este? ¿Con leche, señora? Sí Señora, señor Bueno, este pantalón Tipo una gamusa elastizada Es, ¿ves? Así ¿Quién me lo trae? El doble de Luis Miguel Que se parece más a Gravellone Que a Luis Miguel No Es Luis Miguel No es Es Luis Miguel No es ¿Qué va a ser Luis Miguel? Calma Todos los que dicen Que basta con decir Que se subió al escenario No es Luis Miguel Les pido por favor Los dobles de Luis Miguel También me diseñaron Esta chaqueta Haciendo juego, ¿ves? Y todas las cadenas También me las trajo El doble de Luis Miguel Directamente desde México Tengo acá la mano Ahí está Que me protege Listo Qué rápido que es este Francesco Ya está listo Bueno Laurita Besito a Claudia Tártaro Por supuesto Todos los detalles Mariel Mariana Y Mariel Y Mariela Ahí está Mi nombre a todas Beso para todas Y ahora Y ahora